Esta semana se viralizó un video en redes sociales que causó indignación, luego de que la grabación pusiera en evidencia. Lo que una señora le hizo a su hijo después de que el menor, de 17 años, la insultara. Los hechos ocurrieron en Durango y todo se habría detonado después de que el adolescente le dijera a su mamá la palabra marrana. Esto no le hizo gracia a la señora, identificada como Nayeli, de 35 años, quien reprendió a su hijo brutalmente. Y es que el padrastro del joven fue el que hizo llegar el video a las autoridades. Entonces gracias a él, sus hijastros están a salvo y se encuentran siendo examinados por psicólogos y médicos del Ministerio Público. En cuanto a la señora que fue llamada, marrana, se le dictó auto de formal prisión por violencia familiar y agresiones, por lo que está detenida. Asterisco fuertes imágenes de cómo golpeó a su propio hijo por haberle dicho, marrana.